Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. La pandemia es la posibilidad de... ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicón, el día de hoy, información del Fonavi 2023. Más que todo para los fonavistas que aún no se han inscrito en la página web del Fonavi o no se han acercado a las oficinas de la Secretaría Técnica para que puedan justamente registrarse en esta nueva devolución de aportes. Es verdad que todavía no se ha emitido la declaración o el fallo del Tribunal Constitucional pero si tú eres una persona que ya ha aportado al Fonavi y no estás inscrita te recomiendo que lo hagas porque una vez inicien los pagos si no estás registrado puede que haya problemas y en todo caso te obstruya a ti al momento de retirar tu dinero. La cuestión de la restitución de los ahorros a los miembros del Fonavi continúa siendo un tema de gran importancia social ya que muchos ansiosos están por recuperar sus fondos por lo tanto proporcionamos información detallada sobre esta situación. Como se recuerda en octubre del 2022 se creó una comisión ADOC con representantes de los fonavistas, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Normalización Predicional, UNP para que definan los procedimientos necesarios. Ante ello te dejamos la información para que verifiques si ya se estableció un cronograma de pagos y cuáles son los requisitos necesarios para recuperar tus fondos. ¿Cómo registrarse para acceder a la devolución de aportes? Si bien puedes ir a acercarte de manera presencial a la Secretaría Técnica del Fonavi ubicado en Girón, Caravalla, 721 en el centro de Lima como referencia cerca a la Plaza San Martín debes saber que también puedes realizar este procedimiento mediante el registro de manera online. Primero tienes que ingresar al link de la Secretaría Técnica del Fonavi ya sabemos que es el link en donde nosotros podemos registrar el formulario número 1 con nuestros datos. Después te indica que debes ingresar a la opción de SISFonavi ingresar tu DNI o documento de identidad crear tu usuario y contraseña y por último presentar la documentación solicitada y a los días figurarás como parte del padrón de devolución. ¿Cómo hacer el proceso de devolución? Según Jorge Milla, dirigente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, FENAF el procedimiento sería a través de listas que se publicarán cada cierto tiempo similar al proceso de devolución que se hizo entre el 2015 al 2019. También se buscará data de los exfonavistas a través de la ONP y otras entidades publicadas para agilizar el proceso. ¿Quiénes serán los primeros en cobrar? Según el presidente de la Comisión Ad hoc del Fonavi Luis Luz Uriaga todos los fonavistas cobrarán sin excepción sin embargo, los primeros en cobrar serán los jubilados del Decreto Ley 19.990 por su avanzada edad y estado de vulnerabilidad. Existe un cronograma de pagos para la devolución del Fonavi lamentablemente hasta el cierre de esta nota se desconoce cuándo se iniciará el pago de los aportes pero se conoce que será de forma gradual y se iniciará para los jubilados del Decreto Ley 19.990 por ende, no existe aún un cronograma oficial. Asimismo, si deseas mayor información pueden llamar ustedes todos los días de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde al número del Fonavi que también voy a estar dejando acá en mis comentarios o en todo caso pueden escribirle un correo a mpconsulta.stfonavi.go.pe Pero más que todo, esta es una noticia para los que no se han registrado que lo hagan, es recomendable que lo hagan porque una vez se inicien los pagos va a ser más complicado. Así que yo me despido cualquier información sobre este tema del Fonavi se estará compartiendo en un próximo video cuídense mucho. Chau chau.